Hay mucha influencia mazónica en Bahía Blanca, hoy mismo, por ejemplo, estaba paseando cerca del Teatro Municipal. Aquí se puede apreciar una estatua de Giuseppe Garibaldi, un hombre que fue italiano, que fue también bruguayo, que también fue francés, y que fue iniciado en 1843 en una logia francesa de Montevideo y fue gran maestro más tarde en Italia, de la mazonería italiana. Esta estatua fue erigida a su memoria en 1928 por exiliados italianos antifascistas. En pleno periodo del fascismo italiano que había destruido la mazonería italiana, estos exiliados consiguieron, debido a sus redes sociales, a su implantación, a su legitimidad aquí en Bahía Blanca, erigir una estatua a la memoria de Garibaldi y allá se puede apreciar. Es un caso bastante típico porque Bahía Blanca es un puerto y la mazonería se lleva muy bien con los puertos. ¿Por qué motivo? Porque la mazonería fue, a partir de su creación en el siglo XVIII, el primer ejemplo de una sociedad civil internacional, diríamos hoy una ONG internacional. Y la mazonería, debido a sus públicos, a sus miembros, que son científicos, que son viajeros, exiliados, emigrados, militares, diplomáticos, comerciantes, profesionales de todo tipo, la mazonería es una gran red internacional que permite la circulación y, por lo tanto, ha llegado en Argentina a través de sus puertos, Buenos Aires y Bahía Blanca en primer término. Asimismo fue el caso en Uruguay, Montevideo o en Chile, a través de Valparaíso. La mazonería es una sociedad abierta a todas las nacionalidades, todas las religiones y todos los credos políticos. Las características fundamentales son aceptar la libertad de conciencia, la libertad de conciencia propia y ajena. Es decir, ser capaz de tolerar la diversidad de opiniones y de sensibilidades religiosas, políticas o filosóficas. Por lo tanto, la mazonería se presenta como una suerte de método de pedagogía democrática. Aquí se puede apreciar un templo que reproduce finalmente el esquema parlamentario. Es un parlamento de la sociedad civil, donde hombres y mujeres de todas las condiciones y todas las opiniones y nacionalidades, en su diversidad, van a aprender a coexistir. Y para eso hay un método, que es un método de circulación democrática de la palabra, que se llama un ritual. Un ritual da un formato, un protocolo, para que cada uno pueda expresarse cuando le toca el turno, sin derecho a interrumpir a otra persona cuando ésta se expresa sobre determinado tema que constituye, digamos, el tema de conversación de este día. ¡Suscríbete al canal!